El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer realizó un taller de sensibilización con las féminas de diversas instituciones en el tema de la denuncia contra la violencia hacia este sector poblacional. Es un taller de sensibilización enfocado en la ruta de atención y denuncia a mujeres que enfrentan violencia. El taller está siendo impartido a personal de la PNC, personal de investigaciones, a las unidades municipales de la mujer de los diferentes municipios, fiscalía, medicina legal. La actividad la estamos haciendo también en coordinación con la colectiva feminista para el desarrollo local e ISTEM. Este taller se suma a una serie de capacitaciones que se están impartiendo con diversas temáticas donde la PNC está involucrada fuertemente y ayudan a tipificar los delitos contra las mujeres y solventar las denuncias realizadas por las mismas. Ahora, el resultado ha sido que ya la PNC, dentro de sus estadísticas, ya está catalogando lo que es la parte del feminicidio en caso de mujeres asesinadas. Pero lo que pretendemos más que todo es prevenir la violencia contra las mujeres y no contabilizar más feminicidios en el departamento. El objetivo es que todas y todas las que están presentes conozcan lo que es la ruta de atención que deben de orientar a las mujeres para que inicien los procesos correspondientes para prevenir o dejar de ser víctimas de violencia. Diversas instituciones se han sumado a este proceso de sensibilización quienes trabajan en beneficio de las mujeres buscando erradicar los abusos y delitos cometidos contra las féminas. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.